¿Quieres banquito a mí? ¿Quieres banquito? ¿Banquito? Sí. Bueno, rápido. Muy bien, chupado. Bueno, buenos días a todas y todos. Como ustedes saben, el señor presidente hoy tendrá un evento con dirigentes de las comunidades indígenas, con gobernadores tradicionales, con autoridades municipales de las comunidades indígenas, para hacer entrega oficial a ellos de la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Y está con nosotros Xochitl Galvez para explicarnos la importancia de este pronunciamiento de Naciones Unidas. Xochitl estuvo en Ginebra apoyando la resolución. Y Eva va a hablar de este hecho. Bueno, en Ginebra apoyando la resolución y a la selección el fin de semana, para que quede claro. Bueno, finalmente, quiero comentarles que en 1970, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a Minorías ordena un estudio sobre la discriminación que sufrían los pueblos indígenas en el 70. Este estudio se le encarga a José Martínez Cobo, del Ecuador, y en 1981 lo entrega. O sea, pasan 11 años para que se termine este estudio. Y a raíz de este estudio, donde se da cuenta de la enorme discriminación que sufren los pueblos indígenas en materia de sus derechos, en 1982 se crea el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Y aclaro sobre Poblaciones Indígenas, porque costó mucho trabajo que fuera reconocida la palabra pueblos indígenas. Los estados se resistían a identificar a los pueblos indígenas como tales. Fue una larga lucha de los pueblos indígenas, es decir, somos pueblos, tenemos cultura, tenemos historia, hemos estado aquí durante cientos de años, y por qué esa diferenciación de nosotros no ser reconocidos como pueblos. En 1985 el Grupo de Trabajo prepara el documento de declaración, el cual lleva 11 años que se negocie entre los integrantes del Grupo de Trabajo, y es en 1994 cuando dicha subcomisión aprueba el documento y entonces se crea dentro de la subcomisión otro grupo de trabajo donde ya están los pueblos indígenas y están los estados para negociar el texto. Este grupo trabaja durante 11 años más, después de los 10 que tardó la elaboración del documento, y es la semana pasada, el viernes de la semana pasada, del anterior pues, que se aprueba en la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos este documento. Finalmente, si lo vemos corto, pasaron 36 años desde aquel estudio sobre la discriminación a los pueblos indígenas y 21 años desde que se instabra oficialmente el Grupo de Trabajo para que los estados se pusieran de acuerdo en una declaración sobre pueblos indígenas. Quiero decirles que la negociación fue complejísima, no menos compleja que la que se dio en México. El tema de libre determinación provocaba en todos los estados, más que comezón, problema. Se tuvo que negociar una salvaguarda con los pueblos indígenas que le diera a los estados la tranquilidad que los pueblos indígenas no buscaban la soberanía. En ese papel creo que México fue el país bisagra que permitió que los pueblos indígenas acercaran sus posiciones y los estados flexibilizaran sus posiciones. Fue a raíz de una propuesta que hizo México hace dos años cuando nos dimos cuenta del empantanamiento que había en la negociación, que en este formato, Estado que hablaba, pues prácticamente los indígenas le cortaban la cabeza, lo acusaban de racista, de discriminatorio, de insensible. Entonces los estados como que ya no querían hablar ni mostrar sus preocupaciones sobre la declaración. Y bueno, había posiciones extremas y México decidió organizar un taller informal en Pátzcuaro el año pasado, donde se sentaron los estados y donde se sentaron los pueblos indígenas sin el formato de negociación, sino en un diálogo franco, sincero, no oficial. Y fue súper interesante cómo fuera de Naciones Unidas, pues los estados pudieron poner sobre la mesa sus preocupaciones, los pueblos indígenas fueron respetuosos de esas preocupaciones, hicieron propuestas. En ese momento Canadá jugó un papel importante en hacer posibles textos que el presidente del grupo de trabajo tomó. Y es así que en la siguiente reunión en Naciones Unidas se adoptan 40 artículos. Y a ese trabajo que hicimos en México se le conoció como el espíritu de Pátzcuaro. Y el espíritu de Pátzcuaro era, pues que hubiera un diálogo franco, sincero, de conciliación, y afortunadamente eso empezó a darle cause a la declaración. ¿Cuáles son los avances importantes que se obtuvieron en este primer Consejo de Derechos Humanos? Que, por cierto, México ocupó la presidencia y esto, pues también permitió que, de alguna manera, aunque México tiene que guardar, pues siempre una imparcialidad, pues fue importante el liderazgo moral de México al ser presidente del grupo de trabajo. Se reconoce el derecho a la libre determinación en esta declaración, en los párrafos 15, 15 bis. Sí se deja una cláusula preambular donde se dice que la libre determinación no tiene que ver con Estado Nacional. Se reconoce el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales. Estos fueron de los temas más complejos de negociar por obvias razones, porque sobre todo los Estados colonizadores, pues tienen serios problemas con el reconocimiento de estos territorios originales de los pueblos indígenas. Se reconoce el derecho al consentimiento libre, previo, informado, que ese es otro tema muy importante. Ningún Estado podrá desarrollar grandes proyectos sin consultar e informar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento. Esto es un gran avance. Lo mismo en el tema de salud sexual y reproductiva. No podrán ser sometidos ningún indígena a alguna cirugía sin que tenga plena información de lo que está sucediendo. En fin, tiene que ver con el tema de recursos genéticos. De repente, la prospección que se hace en las comunidades indígenas, pues tampoco podrán llegar los laboratorios internacionales sin tener el consentimiento previo de las comunidades. El derecho al desarrollo integral, por supuesto que está establecido de manera tácita en la declaración. Y algo que fue muy importante fue el reconocimiento a los derechos colectivos. Este fue el mayor debate que se ha dado en materia de derechos colectivos dentro de este grupo de trabajo, porque había toda una teoría que los derechos colectivos son violatorios de los derechos individuales. Queda perfecto el reconocimiento a los derechos de terceros. Queda perfectamente establecido el que los derechos colectivos no pueden ser violatorios de los derechos humanos, pero creo que esta tercera generación de derechos, como se le conoce ahora a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pues abre una pauta en los instrumentos en organismos internacionales. Y bueno, pues finalmente yo diría, ¿cómo estamos a nivel de nuestra Constitución? Ustedes saben que en el 2001 hicimos reformas constitucionales. Bueno, pues tendríamos que incorporar a la Constitución para estar de acuerdo a la declaración, el consentimiento previo, libre e informado, el cual tendría que adaptarse la legislación mexicana a este tema. Primera, el derecho de los pueblos indígenas a la reparación justa y equitativa cuando sufran daño. Esto, aunque hay una ley de expropiación, pues tiene que quedar tácitamente establecido lo que la declaración determina. El reconocimiento y protección jurídico de las tierras, territorios y recursos naturales, la reforma constitucional no lo abordó de una manera amplia. Tendría que reglamentarse el artículo 27 constitucional, lo cual no se ha hecho, para que pudiera reconocerse y ser desarrollado estos derechos dentro de la legislación mexicana. Y por último, el reconocimiento de los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra. Aquí sí tendría que volver a haber una reforma al segundo constitucional para que este reconocimiento, que es en materia agraria, reconozca la forma tradicional que los pueblos indígenas han poseído la tierra. De ahí en fuera, pues fundamentalmente los demás derechos ya están consagrados en nuestra Constitución. Bueno, estos temas son los más complicados de abordar. Tierras, territorios, recursos naturales, pues son temas donde siempre hay intereses de por medio en los distintos estados y lo vuelven complejo. Yo quisiera decirles que estoy muy contenta. El papel que ha jugado México desde el punto de vista moral en esta declaración es reconocido abiertamente. A mí me tocó hacer el cabildeo de los 30 votos. No fue nada fácil. Países como Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos estuvieron haciendo un cabildeo en las capitales en contra de la declaración. México decidió hacer un cabildeo propio también en las capitales. Estas dos semanas de trabajo en Ginebra fueron súper intensas. Tuvimos un apoyo extraordinario. Un caso específico es la India, que ya había decidido votar en contra de la declaración. Al platicar con ellos, explicarles lo que significaba esta declaración para los pueblos indígenas del mundo, decidió cambiar su voto y no solo decidió cambiar su voto, sino jaló al bloque de Asia para que se sumaran a la declaración. Pudimos convencer totalmente a la Comunidad Económica Europea. Después de que se metió la sabalguarda de la libre determinación, toda la Comunidad Económica Europea votó en bloque. El GRULAC, excepto Argentina, que por problemas internos sobre el tema de la libre determinación, decidió abstenerse en la votación. África prácticamente había dado su respaldo completo a la declaración, pero ahí cabildeos de última hora hicieron que se abstuviera. Entonces, bueno, pues es un resultado concreto. Treinta votos a favor, dos en contra, doce abstenciones y tres países que no estuvieron presentes en la votación. Pues fue el resultado de estos veintiún años de trabajo. Y pues yo la verdad es que siento que es un cierre extraordinario. Yo me lo propuse como meta cuando llegué al gobierno del presidente Fox. Debo reconocer y ser franca que lo veía muy difícil de obtener. Y bueno, pues hoy será entregada esta declaración. ¿Qué falta? Bueno, pues falta ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy haremos un llamado a todos los países representados en México, en su cuerpo diplomático, para que la apoyen el próximo mes de septiembre. Entonces, creemos que debe ser un camino mucho más sencillo que el que teníamos al frente del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, que además era la primera reunión del Consejo de Derechos Humanos. Abre con pie derecho este consejo. Hay otra, la Convención sobre Desapariciones Forzadas también fue aprobada en este Consejo de Derechos Humanos. Quizá no se le ha dado la difusión necesaria, pero esta convención también llevó cerca de 25 años que fuera aprobada. Entonces, creo que son dos instrumentos internacionales valiosísimos, la Convención de Desapariciones Forzadas y la Declaración sobre los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas, que esperamos que en algún momento se convierta en convención también y sea vinculante, porque hoy esta declaración es espiritual, deja a los Estados la responsabilidad de interpretarlo en sus leyes, pero creo que los pueblos indígenas del mundo estaban realmente contentos. Yo estuve ahí y se los puedo decir. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Sara. Concretamente, ¿en qué va a beneficiar esto que se ha logrado allá en Ginebra a los indígenas en México, Xochitl? Pues yo creo que el Congreso de la Unión tiene que reabrir el debate sobre los temas que la Declaración adopta, tierras, territorios, recursos naturales, consentimiento previo, libre e informado, son temas que tendrán que ser abordados en nuestra legislación mexicana. Este instrumento le permitirá a los pueblos indígenas exigirle al Estado mexicano el cumplimiento, aunque no es vinculante, moralmente lo es. Y eso lo asumimos con muchísima responsabilidad cuando apoyamos la adopción de esta declaración en el Consejo de Derechos Humanos. Gracias. Buenos días, Xochitl. En esa misma línea, ¿qué implicación práctica tendría para el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que también México está impulsando esta declaración? Bueno, pues que este fondo tiene que asumir con mayor profundidad y obligar a los Estados de la América Latina a que dediquen mayores recursos para el desarrollo sustentable que establece la Declaración de los Pueblos Indígenas. O sea, yo creo que al haber votado prácticamente en bloque la declaración del GRULAC, yo celebro que antier el presidente Evo Morales de Bolivia asuma el compromiso de respaldar esta declaración en la próxima Asamblea de Naciones Unidas. Esta declaración fue presidida por Perú, que también el presidente Toledo es indígena. Entonces yo creo que hay dos presidentes indígenas muy importantes apoyando esta declaración y bueno, pues el gobierno de México, que también ha jugado un papel importante a nivel internacional. ¿Víctor? Sí, Sochi, solo preguntarte, nos comentabas de que esta declaración hace necesario que se abra el debate en el Congreso y comentabas de algunas posibles reformas que se podrían hacer a la Constitución. ¿Tú tienes planteado hacer una iniciativa que el Ejecutivo envíe para estas reformas? Yo creo que en este Congreso, por ejemplo, sería un poco difícil, pero sí podríamos dejar un estudio muy concreto, ya lo hemos hecho, de qué avances tenemos dentro de la Constitución mexicana, qué avances adicionales tendría la declaración para que la siguiente titular o el titular de esta comisión pues las pueda asumir y seguramente desde la sociedad civil seré una gran impulsora de estas reformas en el Congreso de la Unión. En cinco meses yo estaré ya del otro lado y seguramente impulsaremos y que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Patricia. Sí, bueno, ya dos temas. Me gustaría saber si ha tenido, ahora que hace mención de Evo Morales, ha tenido contacto con él por este interés que manifestó con el presidente Vicente Fox sobre las políticas públicas a favor de los indígenas, en concreto en programas de salud y en materia educativa como el ciclo media. Me gustaría saber si ya hay algún contacto y si lo pudiera haber en los próximos cuatro meses. Y a manera de recapitulación, me gustaría conocer, hubo un momento en que hubo fricciones entre Cedesol y la comisión que usted preside, entre ambas titulares, por algún destino en el manejo de los recursos que absorbió la comisión, en concreto en infraestructura básica. Me gustaría saber, con base en su experiencia de casi seis años, qué pudiera hacerse en el próximo gobierno, a manera de sugerencia o recomendación, para que estos recursos públicos se mantuvieran en la comisión y fortalecer a los pueblos indígenas en materia de infraestructura básica, que sabemos ha tenido un avance importante, ¿no?, en este sexenio. Gracias. Bueno, fundamentalmente decir que ya hemos entrado en contacto a través de la Embajada de México con el gobierno de Bolivia para agendar la visita mía en este mes a Bolivia. Con más razón ahora, con este tema de la declaración, pues yo tendría muchísimo interés en entrevistarme con el presidente Evo Morales, no solo por el tema social, sino para fijar toda una estrategia para que esta declaración sea adoptada en la próxima Asamblea. Yo creo que el hecho que el presidente Morales sea indígena se estará yendo al presidente Toledo, pero creo que eso le va a dar un impulso muy importante para convocar a todos los estados del mundo a que ojalá en la Asamblea General todos los países apoyen la adopción de esta declaración. Y el segundo tema, yo diría que el programa de infraestructura básica ha sido fundamental. Si ustedes ven los resultados del conteo 2005, van a darse cuenta el avance que tuvo en materia de electrificación el sureste mexicano. Tomamos a Chiapas abajo del 88% y estamos llegando cerca del 95%, dos puntos abajo de la media nacional. Subir siete puntos de electrificación en un estado como Chiapas fue gracias al esfuerzo que se hizo en esta administración en materia de electrificación. Todavía estaremos dejando un siguiente convenio para dejar el 100% de las comunidades de más de 100 habitantes electrificadas en Chiapas. Lo mismo estamos haciendo en Oaxaca, en Puebla, en Hidalgo, en Veracruz. Yo diría que como primera parte fue muy importante que el PIBAI estuviera dentro de la comisión. Justamente ayer platicaba con Hacienda porque la comisión tiene la obligación de presentar el presupuesto consolidado en materia indígena. Yo no me disgusta la idea que el presupuesto se etiquetara en SCT, en CNA, en CFE directamente, pero perfectamente identificado para pueblos indígenas. Porque lo que hoy que hacemos es transferírselo a SCT, a CNA, a CFE, porque nos costó mucho trabajo que hubiera la conciencia de que tenía que haber un presupuesto alto para pueblos indígenas. O sea, de 200 millones en caminos rurales, pues hoy estamos ejerciendo cerca de 3 mil millones. Entonces, que queden esos 3 mil millones y pecados en SCT, yo no tendría ningún problema. Finalmente no se trata de operar recursos, pero sí creo que lo que ya se creó es la conciencia en los pueblos indígenas que hay un fondo para ellos. Y no va a haber gobierno capaz de quitar ese fondo, porque seguramente ahí sí, pues habríamos muchas gentes en contra de que se fuera para atrás alcanzado por los pueblos indígenas. Al contrario, este fondo que hoy llega a cerca de 4 mil millones, pues tendría que tener 5 mil millones. No importa que esté etiquetado en las tres dependencias más importantes en materia de infraestructura básica, ¿no? CNA, SCT y CFE. ¡Ay, qué interesados están! Hasta me siento importante. Sonia del Valle, periódico Reforma Socho. Preguntarte si, así como estás pensando que el presidente Evo Morales estará impulsando o tiene interés en impulsar personalmente la aprobación de la declaración de la Asamblea General, ¿estás también confiando en que el presidente Vicente Fox hará lo mismo con otros presidentes o con otros ministros o jefes de Estado? De hecho ya lo hizo para el Consejo de Derechos Humanos. Yo le pedí el respaldo al presidente, al canciller Derbez, personalmente, para que cuando se encontraran un jefe de Estado, otro canciller, pues le abordaran el tema, le dijeran explícitamente que México tenía interés en obtener esta aprobación. Para nosotros realmente el paso difícil era el Consejo de Derechos Humanos, yo soy franca. Sería muy, muy complejo que la Asamblea General rechazara el primer documento que llega del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Después de que salió por votos. Desafortunadamente se tuvo que votar, pero habíamos llegado al consenso máximo. Y la verdad es que seguir ampliando el tiempo de discusión, lo único que hacía era seguir bajándoles derechos a los pueblos indígenas, porque los Estados no tenían ningún interés en seguirlos ampliando. Al contrario, cada negociación implicaba que los pueblos indígenas tuvieran que ceder. Por eso creímos que habíamos llegado al consenso máximo, donde los pueblos indígenas aceptaban ciertas avaluadas, pero ya era hora que los Estados también asumieran ciertos compromisos. Por ejemplo, otro compromiso que México tiene que asumir, pues es el tema de la reparación justa y equitativa en casos de daños. Es importante decir que no quitaron otros en los valores. Bueno, hoy estará el presidente Fox con todos los embajadores pidiéndole ese respaldo. Pero seguramente, pues ojalá pudiera convencer a los rusos, que yo no los pude convencer. Buenos días. En virtud de que se han abierto muchos frentes para el apoyo y el desarrollo de los pueblos indígenas, por la novedad que implica la comisión que se creó en este sexenio, ¿a usted le gustaría repetir en el cargo para el próximo sexenio? ¡Ay Dios! La verdad, les iba a ser una broma, pero... Este, traigo una colitis de tantas angustias, pero si les digo lo que les dijo mi marido, pues... Imagínense. Este, ha sido duro, he entrado con todo, noche cabra a las 2 de la mañana. Yo personalmente tengo ganas de estar más tiempo con mis hijos. O sea, entiendo que... Que esto es apasionante. Yo muchas veces oigo a los funcionarios hablar del servicio, pero creo que a veces no entienden el verdadero sentido del servir. Yo vengo de una comunidad donde di cuatro años de servicio sin cobrar un peso, porque esa es nuestra obligación. Y te diría que yo no me mando sola. A mí me manda mi asamblea y mi comunidad, y los únicos que me podrían obligar sería una asamblea comunitaria donde me dijeran, te toca seguir sirviendo. Esa fue la situación de hace seis años. Yo lo sometí a consenso en mi pueblo, porque entre nosotros... Nosotros no somos dueños de nuestro destino, no somos libres en ese sentido, porque para nosotros el servicio al pueblo es algo que es parte de nuestra vida. Entonces te digo, ahí sí está por encima de cualquier decisión. Pero por hoy yo quisiera regresar a casa y tocar tierra con mi marido y con mis hijos, porque los veo muy poco. Cristian. Gracias, Xochitl. Muy buenos días. Para preguntarte, ¿cuáles son los pendientes que se van a heredar a la próxima persona que quede en tu cargo? Y por otra parte, esta declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, bueno, que se realizará la aprobación en el Consejo de la ONU, o en septiembre próximo, ¿abre esto entonces la posibilidad de que el Presidente de la República quizás acuda a la Organización de Naciones Unidas para platicar con los políticos de aquellos países? Muchas gracias. Hoy se lo estarán solicitando los indígenas representados del caucus latinoamericano. Vienen indígenas del caucus mundial, estarán indígenas del caucus latinoamericano, y seguramente será lo que le están pidiendo al Presidente Fox. Yo en lo personal se lo voy a pedir, ojalá su agenda lo permita, pero si México ha jugado un papel tan importante, pues sería importante también que pudiera apoyarnos en la Asamblea pidiéndolo a los países miembros que adopten esta declaración. Yo creo que la agenda que dejo pendiente, yo estimo que a la Comisión le faltan tres años más de transición. Lleva tres años, cumplió tres años apenas, porque si se acuerdan, los primeros dos años y medio los ocupamos en todo el andamiaje jurídico, en sacar la ley de la Comisión, en sacar la ley de derechos lingüísticos. Apenas hemos logrado reestructurar lo que fue el Instituto Nacional Indigenista a las nuevas áreas de planeación, de coordinación interinstitucional, pero nos falta meterle mano a los centros coordinadores, a las delegaciones. No es tan fácil, te crean una nueva institución, pero no te dan presupuesto para personal. Ha sido muy complejo el debate en la Cámara de Diputados, afortunadamente el año pasado nos aceptaron una estructura diferente a la que teníamos. En el viejo Instituto Indigenista teníamos hasta controladores de avionetas, gente que hacía actividades, caballerangos, cuando el INI tenía que usar caballos para llegar a las comunidades, que ya no se adapta a las necesidades actuales. O sea, hace 56 años que esto se creó. Y bueno, toda esa reestructuración ha sido compleja, pero se ha podido sacar. Se hizo una reestructuración de los salarios de los trabajadores, que era de los más mal pagados en este país. La mayoría de los trabajadores se les mejoró el salario. Creo que es de las pocas instituciones que lo hicieron. Y me parece que en tres años más, esta comisión podría quedar perfectamente consolidada. Y pues el gran pendiente es retomar el debate de la reforma constitucional y pues seguir ampliando sobre todo el tema de los derechos económicos. Pudimos trabajar bastante bien con salud, con educación, con desarrollo social, con infraestructura, con agua, con caminos, pero yo creo que el gran pendiente es la parte económica. Necesitamos que la Secretaría de Economía, que la Secretaría de Agricultura, bajen más con financiamiento productivo a las comunidades indígenas. Todavía no le hallan cómo entrarle a la montaña de Guerrero, a la Sierra Sur. Ese es quizá para mí el pendiente mayor que se estaría quedando en la comisión. ¿Alguna pregunta más para Xochitl? Bueno, la agenda del presidente para el día de hoy, hoy en la mañana recibe al vicepresidente general de General Motors y estará el secretario de Economía con él para anunciar nuevas inversiones de General Motors en México. Luego el señor presidente estará en este evento, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Están invitados todos los embajadores en México para que también estén en este evento y también simbólicamente se eligió en que fuera en el nuevo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores el evento como parte de ese compromiso de la Política Exterior de México de apoyo a esta declaración. Después hay una reunión con el Gabinete Legal ya ampliado. Luego está la clausura del IV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México en la inauguración de la exposición automecánica. Luego tiene, como todos los miércoles, comida y reunión de trabajo con el grupo del staff del presidente. Luego va a estar en la inauguración del Museo Interactivo de Economía, este nuevo museo del Banco de México. Y luego termina la agenda del señor presidente. Quisiera comentar de manera particular dos de los eventos. El primero, ofrecer algunos datos, no sé si está en la pantalla, se está convirtiendo, como ustedes saben, el sector automotriz en uno de los grandes ejes del proceso industrial mexicano. El sector automotriz representa hoy el 15% del producto interno manufacturero, representa en términos totales el 30% de todas las exportaciones mexicanas y está generando un millón de empleos directos e indirectos. Esto representa el 14% de todo el empleo industrial manufacturero. La producción total de vehículos del 2001 al 2005 ha sido de 8 millones 237 mil y se estima que la producción para este año del 2006 alcance un récord histórico de 2 millones de automóviles producidos en este año, con lo cual, a lo largo de estos 6 años, se habían producido más de 10 millones de automóviles, convirtiéndonos en uno de los centros de producción automotriz más importantes del mundo. Las exportaciones en este mismo periodo pues han sido de 6 millones 159 mil automóviles y si se suma a lo que se espera para exportar para el 2006 estamos hablando de 7 millones 400 mil, 7 millones casi 400 mil automóviles. La industria automotriz está exportando el 75% de su producción y está el mercado interno consumiendo el 25% de la producción lo cual lo hace un sector extraordinariamente dinámico generador de divisas y del 2000 al primer trimestre del 2006 la inversión extranjera directa sobre el sector alcanza ya los 13 mil millones de dólares y al término del año del 2006 habrá nuevos anuncios de inversiones muy muy importantes con lo cual esta cantidad habrá de ser claramente rebasada. Y luego algunos datos que resultan importantes también la inauguración del Museo Interactivo de Economía el MIDE este nuevo museo que se integra al conjunto de museos que existen en esta ciudad va a tener su sede en el antiguo convento y hospital de Tlemitas que es un espléndido edificio del siglo XVIII en el centro histórico uno de los más hermosos edificios del centro histórico que estaba absolutamente destruido y que ha tenido un proceso de restauración de más de 15 años a cargo del propio Banco de México ha tenido que ser recimentado toda la estructura por los hundimientos de esa zona del centro etcétera y se integra pues así a la Ciudad de México un espléndido edificio en este caso convento y hospital del 18 mexicano la inversión total a lo largo de estos años ha sido 24 millones de dólares para poder rescatar esta hermosa pieza de la arquitectura colonial mexicana son 11.500 metros cuadrados que tiene el conjunto del edificio de los cuales en uso son 7.251 metros cuadrados el objetivo de este nuevo museo un museo dedicado solo al tema económico es descubrir la relación entre la vida cotidiana y los fenómenos económicos tiene sala auditorio 14 salones salas de lectura tienda restaurante cafetería y el espacio museístico está dividido en 5 grandes áreas economía del individuo economía de la sociedad economía y dinero gobierno bienestar y desarrollo y esa es una noticia importante recuperar un edificio de esta dimensión para el disfrute de todos los habitantes de la ciudad y del país si hubiera alguna pregunta con gusto y si no nos vamos a relaciones exteriores cristian gracias muy buenos días para preguntar que responde la presidencia de la república al calificativo que el día de ayer por la noche hizo Andrés Manuel López Obrador al presidente Vicente Fox nuevamente tacharlo como traidor a la democracia que puede responder la presidencia sobre todo en esta imagen del presidente como está siendo desprestigiada por Andrés Manuel gracias mira la presidencia de la república no responde a estrategias políticas en el marco del continuación del proceso electoral no lo hicimos a lo largo de la campaña y no lo habremos de ser tampoco en esta fase no vamos a hacer ningún comentario a estrategias de campaña de nadie Carlos Rubén buenos días también ayer la coalición por el bien de todos anunció que había enviado cartas a las embajadas en México así como a la secretaria de relaciones exteriores y a la secretaria de gobernación para que cesaran las felicitaciones al candidato panista Felipe Calderón quizá si me pudieras confirmar si ya si precisamente recibió ustedes ya estas cartas y bueno qué respuesta le van a dar o qué curso seguirá la cancillería mexicana dio respuesta el día de ayer está hoy en los medios escritos yo lo leí hoy día y además tengo el texto de la secretaria de relaciones exteriores y ese era el tenor de lo que dije el día de ayer lo ha dicho el señor presidente lo hemos dicho en este espacio no hay presidente electo hasta que el tribunal tome esa decisión pero está en la práctica cada país actuar como él considera debe de actuar y México respeta las soberanías de todos los países elísimo gracias Rubén buenos días el día de ayer Andrés Manuel López Obrador otra vez se arremetió en contra del presidente Vicente Fox y bueno de hecho sentenció que iba a convocar a más movilizaciones y que bueno él estaba dispuesto a llegar hasta donde topara esto se podría entender como un estallido social ustedes ya han fijado su postura pero yo insisto con la pregunta no existe alguna preocupación por parte de la presidencia que esta situación vaya a salirse del control y no sé llegue a un estallido social ninguna preocupación los organizadores de estas manifestaciones han dicho de manera pública que lo harán en respeto absoluto al marco de nuestras leyes de manera pacífica que las movilizaciones que organizen jamás habrán de dañar los derechos de terceros y la presidencia de la república confía que estos organizadores cumplan la palabra comprometida Marisa Gracias buenos días la presidencia ha reiterado una y otra vez que México tiene instituciones electorales extraordinarias confiables que actúan de manera transparente que es un ejemplo para México ¿cómo califica la presidencia a quienes descalifican la actuación de estas instituciones a quienes no confían en los resultados de este proceso electoral? La el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ayer de la Organización de Estados Americanos hizo un señalamiento como el que tú dices como lo ha hecho también las Naciones Unidas como también lo ha hecho el Parlamento Europeo México debe sentirse muy muy orgulloso de tener una institución de la solidez de la transparencia y de la calidad profesional del Instituto Federal Electoral que como ustedes saben exporta también tecnología para organizar elecciones ese es el punto de vista de la presidencia de la república no tiene ningún comentario sobre cualquier persona que critique estas instituciones cada persona se hace responsable de lo que dice la realidad está ahí Patricia señor ayer el presidente Fox en unas declaraciones a una a un canal panameño palabras más palabras menos dijo que aún no hay triunfador en la contienda de en las elecciones quiere decir esto entonces que como buena parte de los mexicanos se esperaría presidencia de la república a que el tribunal hiciera pues ya la formalización de este proceso en los próximos días y como entender la llamada que hizo el presidente Vicente Fox al señor Calderón en el día de los resultados preliminares de los comicios y pues muy claro y muy preciso lo que hizo el señor presidente y lo que entiendo han hecho otros gobiernos en en una elección del 2 de julio un candidato obtuvo la mayoría de los votos y el instituto federal electoral encargado de contar los votos anunció que esto así había sido no existe un ganador con mayoría de votos de la elección del 2 de julio no existe un presidente electo esto solo corresponde al tribunal electoral de la federación del poder judicial de la federación decretar la existencia de un presidente electo con o sin impugnación de la elección por parte de cualquiera de los partidos es una atribución propia del tribunal y habrá presidente electo una vez que el tribunal lo decida lo que hay hoy es un ganador con mayoría de votos de la contienda electoral del 2 de julio como lo señaló el instituto federal electoral en las declaraciones al medio panameño el presidente también dice que hay que ser prudentes por esto que no es presidente electo entonces sería un llamado también a Felipe Calderón que todavía no es presidente electo y ya está conformando un equipo de transición esto está en la decisión de cada uno de los que fueron candidatos a su actuar en el marco de sus propios intereses y siempre en el marco de las leyes cada quien lo está haciendo como considera conveniente a que se respeten las leyes y que cada quien actúe en ese marco no hay necesidad todo el mundo lo está haciendo Roberto gracias Rubén yo quisiera preguntarte ¿cómo ve la presidencia toda esta situación que está generando Andrés Manuel López Obrador al impugnar este proceso electoral presentar pruebas que al final de cuentas caen por su propio peso pruebas que incluso los mismos representantes del PRD dicen que son falsas ahora dice que sus representantes fueron cooptados y fueron sobornados o sea ¿cómo ve toda esta situación ustedes está poniendo en riesgo la elección Andrés Manuel busca que se vuelva a repetir la elección o sea ¿ustedes cómo están viendo todo este proceso toda esta cuestión de Andrés Manuel López Obrador? pues lo estamos viendo como ya lo señalé la presidencia de la república no comenta estrategias políticas asociadas al proceso electoral esa es nuestra posición a ese caso en particular Blanca Estela gracias buenos días retomando un poco lo de Felipe Calderón y su equipo de transición se está adelantando entonces a los hechos Felipe Calderón y también reiterando esta propuesta o esta esto que se dice sería conveniente un llamado a tener paciencia al candidato del PAN para que no se genere más caos y controversia ante las circunstancias que se están viviendo la presidencia de la república no tiene ningún llamado y tiene todo llamado a todos los actores políticos que actúen en el marco de las leyes y en defensa de sus propios intereses no hay ningún otro señalamiento Verónica gracias no sé no sé qué información tenga ya la presidencia sobre los hechos que se registraron en las últimas horas en Guerrero en el puerto un jefe policíaco presuntamente secuestrado otra vez se ve ahí la mano del narcotráfico de la delincuencia organizada hay preocupación cómo está tomando el gobierno federal estos hechos días después del proceso electoral obviamente que estos hechos preocupan al gobierno federal cualquier hecho de violencia debe preocupar al estado las autoridades por un lado municipales de otro lado del gobierno del estado a través de la Procuraduría General del Estado de Guerrero con la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República están investigando estos hechos que lamentamos cualquier vida de cualquier persona merece siempre el respeto no importa que se trate de un problema entre bandas y luchas internas entre grupos que se tratan de apoderar de esa plaza lo lamentamos y el gobierno seguirá trabajando en colaboración con las autoridades del estado de Guerrero para resolver este problema Elizabeth si Robben retomando un poquito la pregunta de Verónica pero no hay ya una especie como de alarma dentro del gobierno federal tomando en cuenta que en los últimos seis meses pues hasta el momento ya habrán mil ejecuciones en Guerrero y en distintas entidades de la República y ahorita estos nuevos secuestros ya están involucrando a personal de la Marina en este caso ¿no existe ya esa alerta esa alarma dentro de la presidencia de la República? El gobierno de la República es muy consciente lo ha dicho en repetidas ocasiones que hay un problema de seguridad pública no de seguridad nacional de seguridad pública en algunas ciudades del país que nosotros reconocemos de manera particular el gobierno de la República coadyuva con los gobiernos estatales y municipales de esos lugares a enfrentar al crimen organizado pero ocupa esta situación y estamos actuando de cara a esta situación para tratar de resolverla ¿alguna pregunta más? muchas gracias nos vemos mañana ¿no? 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 ¿no?